El tercer caso llega de manos de Nelson Díaz. Nelson tiene algunas preguntas que hacer. Nelson nos habla, primero quiere saber si se puede aplicar una cuota única para todos los humanos. Él nos explica que en su edificio se realizó una consulta para el cobro de una cuota igual, dividida en tres partes, pero no por adíquotas, sino lo que nosotros llamamos cuotas lineales. Se hizo la aprobación en ese proceso de consulta que iniciaron vía WhatsApp y esas consultas se recogieron en seis días. Él señala que ninguno de las personas puso observaciones, pero ya un tiempo posterior, como 20 días después, una de las vecinas envió una carta indicando que no estaba de acuerdo, que ya solamente iba a pagar su alícuota, y algunas vecinas la acompañaron en su decisión de no pagar, sino por su alícuota. Nelson quiere saber, en primer lugar, si es válida esa consulta que se hizo por esa vía para aprobar por unanimidad esa petición, y además de eso, si se puede hacer por cuotas planas o hay que atender al término de la ley. Lo primero que quiero apoyarse y contestarse, Nelson, es que no recomendamos el uso de la aplicación del WhatsApp para hacer las consultas por escrito. Y no lo recomendamos por un tema de logística y un tema de la forma de dar respuesta, porque si esto se hace todo dentro de una sola conversación, ¿cómo nosotros recogemos las respuestas de cada uno de los propietarios? Tenemos que individualizar cada una de esas respuestas. Entonces, lo ideal sería enviar una comunicación por escrito y que los vecinos esa misma comunicación, ese mismo documento digital lo devuelvan firmado y con su respuesta, y que tú puedas, a su vez, bajar esas respuestas y poderla imprimir. Porque uno de los requisitos fundamentales para que esos documentos digitales puedan tener validez es que puedan ser impresos, que puedan ser susceptibles de ser impresos. Entonces, la vía del documento de WhatsApp, según como se haga, no siempre es la más acertada. Uno de los documentos, uno de los instrumentos que a mí me parece muy cómodo de utilizar es los documentos de Google, los formularios de Google, porque ellos van de una vez, llevan la respuesta al correo electrónico del condominio que envía esa comunicación y genera los gráficos en función de los porcentajes que cada uno de los clientes utiliza. Entonces, la vía de la consulta por escrita no la recomendamos por la vía del WhatsApp, debe hacerse vía correo electrónico o vía a través de los formularios que tiene Google o cualquier otra aplicación que tenga formularios para hacer. Esto es acerca del modo, porque el artículo 23, que es el que justamente regula el tema de las consultas por escrito, no nos dice nada acerca de la forma. Entonces, le correspondería a la comunidad de propietarios hacer un reglamento interno de cómo llevar adelante esta consulta, tomando el artículo 23 como marco. En segundo lugar, la consulta por escrita tiene un procedimiento que no podemos nosotros saltarnos. Y la consulta dice que hay que entregar la consulta y permitir que las personas den respuestas dentro de un lapso de ocho días, contados a partir de la entrega de la última consulta. Si ustedes, en el caso de la consulta que se hizo, vía a WhatsApp que se hizo a todo el mundo por igual el mismo día, había que esperar ocho días para saber cuál era la respuesta de esa consulta que se había dicho. Y después, a los ocho días, entonces había que levantar un acta indicando los porcentajes de aceptación de esta consulta. Y si ustedes no obtenían el porcentaje del 66.66%, que es lo que pide esa consulta, el artículo 23, pues había que hacer una segunda consulta, o una segunda vuelta en los mismos términos de la primera, para ver si en esta segunda al menos se conseguía el voto favorable de la mitad más uno de los que hubieran respondido. Este es el procedimiento para hacerlo. Entonces, este segundo paso fue infringido en la elección y tenemos que volver a hacer esa consulta. Y en tercer lugar, nos preguntan que si se puede aprobar una cuota plana para todos y no en lugar de las anícolas. Eso lo hemos conversado en muchas oportunidades, lo han hecho no solamente desde este espacio, ella y yo, sino que también lo han hablado muchos propietarios, muchos expertos como Enrique Herrera, Yelice Cortés, la doctora Ligia Benítez, han conversado acerca de eso. ¿Y por qué? Bueno, porque justamente la ley de propiedad horizontal y los documentos de condominio atribuyen una alícuota, una cuota de participación a cada uno de los inmuebles en función del total del valor de los inmuebles. Y esta alícuota es la que sirve como módulo para determinar en cuánto participa cada inmueble por los gastos y las cargas del inmueble. Y en caso de provecho, me dice que recibiera el inmueble un dinero por el alquiler de una... de una... de las azoteas, de unas antenas, yo qué sé, en esa misma proporción, pues entonces también él recibiría los beneficios. Eso es lo que establece el artículo 7. Y el artículo 12 habla de que la... de la obligación de contribuir con los gastos comunes en proporción justamente a la alícuota que le haya sido atribuida. Estos dos artículos nos dicen que la base para tomar decisiones es la alícuota aparte y no en partes iguales. No obstante, esta disposición legal a la que nosotros tenemos que cumplir cumplir y acatar, hemos conversado que en la práctica hemos visto situaciones donde casi toda la comunidad está de acuerdo en que se haga en partes iguales. Pero entonces no estaríamos dando nosotros cumplimiento de esa obligación, no estaríamos hablando de la obligación de la carga común. Entonces, yo les sugiero que si la mayoría está de acuerdo con partes iguales, y la mayoría digo, ojalá fuera más del 75%, o casi el 100%, que se hiciera como un aporte voluntario, un aporte voluntario a solventar el tema. Y las personas que no deseen hacer este aporte voluntario, pues que se cobre la alícuota correspondiente asumiendo el resto de la comunidad, esa cuota aparte. Y ustedes dirán, bueno, yo estoy llamando a infringir la ley. Realmente no. Y les digo justamente lo siguiente. La ley dice que debe ser por alícuota. Pero a veces existen, como dice Enrique Herrera Silla, unos cuellos de botellas que no permiten que una comunidad avance en la toma de decisiones de cosas tan importantes como la reparación de un ascensor, las cuotas de agua, las cuotas para un pozo de agua. Hay una cantidad de cosas que se traban porque uno o dos personas no quieren, sino que se cumpla la voluntad de la ley es que sea por alícuota. A veces cuando nosotros hacemos el ejercicio en la práctica y sacamos la cuenta de cuánto corresponde por alícuota y cuánto por cuotas individuales, la diferencia es de verdad que es sutil. Sin embargo, las personas que sienten que debe cumplirse la ley tienen todo el derecho de hacerlo. Lo que yo les sugiero es algo adicional, algo anexo, para que esos cuellos de botella, cuando no haya acuerdo entre las partes, se puedan resolver. Esto es la sugerencia que les hago. De todas maneras, en cada uno de los casos, con la información que se tenga, con el antecedente de la comunidad, con la historia de la comunidad, tomará decisiones al respecto. Esto es lo que tenemos que añadir respecto de este caso que nos envía Nelson Díaz al Servicio Público de Atención Gratuita de mi comunidad.